¡Hola, seguidores! Voy a desenvolver este fantástico cuchillo que me envió el chef Alexander. No te cargues la sorpresa. Ábrelo y haz como si te sorprendieras. Ya verás cómo funciona. Pero, Fifi, ¿por qué tengo que hacer esta tontería? Estos vídeos causan mucha reacción en las redes. Hazme caso, venga. Mira, tengo mucho trabajo y esto no se me da bien. Escucha, Iver, ¿no crees que al chef Alexander le gustaría ver lo contenta que estás con su regalo? Tienes razón. Vale, lo haré. Pero espero que después a Aidan no le diga que les abrí la puerta blandiendo el cuchillo como una loca. No lo hará. ¿Estás preparada? Pues no. Muy bien, vamos allá. Tres, dos, uno, ya. ¡Hola, queridos seguidores! Hoy vamos a abrir este paquete que me envió el chef Alexander. Os invito a compartir conmigo esta sorpresa. No tengo ni idea de qué será. Lo vamos a abrir. ¡Un cuchillo! ¡Vaya, es un cuchillo profesional! Nunca había tenido uno tan bueno como este. Muchas gracias. Chef Alexander me ha hecho muchísima ilusión. Y como sé que muchos de vosotros tendréis curiosidad, vamos a probarlo. Por ejemplo, vamos a cortar una manzana. ¡Qué maravilla! Este cuchillo es fantástico. Ya habéis visto con qué facilidad la ha cortado. Corta ya, ya, vale. ¿Qué tal? Es perfecto. ¿No ha quedado un poco forzado? Ya lo he subido, mire qué bien ha quedado. Claro, he abierto la caja cinco veces. El chef Alexander ha dejado un comentario. Pregúntale, ¿qué tal va el proyecto de la asociación? Y si te pide que vayas tú también, voy a decírselo. Hola, mamá. ¿Qué quieres? ¿Por qué sigues llamando? Te lo he dicho mil veces, que no lo hagas, no nos llames más. Dame el teléfono. Por favor, tía, quiero hablar con ella. Confía. No vale la pena. Hola, Semia. Te pedimos que nunca nos volvieras a llamar. No sé qué quieres de nosotras, pero yo solo quiero pedirte una cosa. Déjanos en paz de una vez. ¿Recuerdas que antes no nos llamabas y te daba igual cómo estábamos, verdad? Pues vuelve a hacer lo mismo y déjanos. Cariño, no te preocupes. Mira, no pasa nada. A veces le da por llamar. Déjala. ¿Qué hacéis aquí? Hemos ido a recoger unas cuantas flores, pero como la floristería estaba cerrada, hemos venido aquí. Vale, ¿para quién son las flores que ibais a buscar? Son para mi nueva jefa. Ni siquiera la conozco. Viene del extranjero. Tengo que decorarle la casa antes de que llegue y quiero poner flores. Está bien, vamos a la tienda. ¿Y el vídeo? Después. No, tú sigue con tus cosas. Melu y yo cogeremos las flores. Sí, ya vamos nosotras. Ya nos apañamos. Y alegra esa cara, ¿vale? Tú también. Que hoy es tu cumpleaños. No estés triste. Esta noche tendrás una gran sorpresa. Ya. Hasta luego. Pasadlo bien, chicas. No dices que te haces, ¿vale? Tranquila, está bien. Adiós. Adiós. Espera. Siempre llaman el momento más inoportuno. ¡Echote! Te ha escrito un mensaje. ¿Ah, sí? ¿Y qué dice? A ver. No está colaborando con la asociación. Ya, y también dice que no ha hablado con Aydan y que se debe de tratar de un error. Pero qué morro tiene Aydan. Ya le vale. ¿Se cree que me puede engañar? Esto es increíble. Oye, me voy. Tengo que ir a hacer una cosa. ¿Qué tienes que hacer? ¿Dónde? Quédate. Venga. Bueno, vale. Vete. Da igual. Vete. ¿Sabes que Alexander te ha felicitado el cumpleaños? ¿Ah, sí? Sí, y creo que tendrías que comentar algo en sus fotos. ¿Y qué le pongo? Es que... No lo sé. Lo que quieras, pero pon algo. Hazme caso. Esto funciona así. Está bien, lo haré. Desde luego ya te vale, Aydan. No me lo puedo creer.